buenos días mis chiquitos bellos cómo están espero que estén muy bien bastante bien déjenme que comparta pantalla compartir pantalla y bueno lo que están viendo ustedes allí es una portada para twitch como saben ando de streamer en twitch y está bueno aprender a hacer una portada las medidas y todo lo que tiene que ver si bien esto está hecho en core el draw lo que a mí me importa digamos son la ubicación de las líneas guías y otros elementos que nos van a ayudar bastante no bien entonces comenzando con esto lo primero que van a hacer en illustrator es hacer clic en archivo nuevo y van a poner las siguientes medidas esas medidas son 1200 x 480 repito 1200 x 480 bien una vez que tengan esas medidas de 1200 píxeles obviamente por 480 de altura en opciones avanzadas van a ajustar van a ajustar los efectos de rasterizado para que sean para pantalla o sea 72 píxeles por pulgada y le dan a crear y se va a crear su espacio de trabajo no creo que es algo que ya venimos haciendo nosotros bueno ahora viene algo bastante importante que es la creación de las líneas guías las líneas guías nos van a permitir a nosotros encajar o colocar todos los elementos que nosotros queramos de una manera mucho más acertada para que se vea en cualquier dispositivo no fíjate que acá estoy con un zoom del 50% más o menos y bueno acuérdate de tener activada también la ventana de capas que la puedes abrir desde acá ventana capas bien yo acá este trabajito lo hice en corel y voy a copiar más o menos la ubicación de las líneas y les voy a ir pasando por el por el chat entonces fíjate que a ver nuestro chat es un chat es un chat es un chat es un aquí arriba entonces tenemos el tamaño el tamaño es de 1200 por 480 la resolución 72 píxeles por pulgada recuerden que todo es píxeles bien la primera línea guía que es esta que estamos viendo acá esta rojita es línea línea horizontal número 1 sería tiene ya les digo 416 fíjate que hay un margen que se llama y y dos puntos 416 entonces qué hacemos con ese 416 nosotros vamos a illustrator y vamos a hacer clic en ver reglas mostrar reglas te repito haces clic en ver reglas mostrar reglas y vas a ver que se van a activar estas reglas a los costaditos que son unas franjas de color gris oscuro y de acá haciendo clic y manteniendo vamos a sacar la primera y allí fíjate que tenés esto que dice y acá arribita por si no lo ves lo voy a hacer le voy a hacer un zoom fíjate que acá arribita tenés esta parte haciendo clic en la línea en la guía que va a aparecer esto ves x y entonces vos vas a copiar esto que te estoy poniendo en el chat que es 4 16 la primera botón derecho copiar botón derecho pegar y presionas intro y te vas a fijar que automáticamente la línea pasa a estar a donde debería estar bien ahora vamos a hacerlo con la otra aunque no sé por qué pasó esto 0 0 en x quiero ver si está bien hecho pasado acá siempre el tema de ubicar esto es un quilombo en la x le pongamos 0 no no afecta nada 4 16 bien ahora la segunda línea la segunda línea horizontal ya les digo cuánto tiene hago clic aquí tiene 78,5 78,5 entonces vamos acá creamos uno nuevo haciendo clic y manteniendo y acá le voy a poner el número 2,2 puntos 78 lo voy a redondear entonces le haces un clic vas a la parte donde dice ahí y pones 78 bien y ahí más o menos se te van colocando las guías me parece medio dolor la guía pero bueno ya vamos a trabajar un poquito más el tema del encaje no te aparece Anonymous fíjate allá donde dice ventana haces clic a donde dice por ejemplo espacio de trabajo y haces clic en este que dice aspectos esenciales clásicos si por algún tenés que hacer clic a la guía si por alguna razón te sigue sin aparecer fíjate que lo puedes mover y mientras lo vas moviendo ahí te dice más o menos en dónde en dónde debería ir ves avísame si pudiste 78 bien voy a seguir con el tema de las líneas después tenemos la línea vertical 600 centro de rotación bien después tenemos las líneas verticales que son esta que están acá la primera que tiene 126 en el margen de la X entonces voy entonces vamos acá la sacamos y ponemos 126 en la parte de la X 126 esta sería la línea vertical 2 perdón vertical 1 sería 126 en la X y después tenemos la última guía que se ubicaría en copiar 168 píxeles aproximadamente 1168 entonces creamos otra acá bueno ahí me equivoqué de vuelta con el zoom y le ponemos 1168 y más o menos tendríamos algo por este estilo avísenme si lo pudieron hacer hasta ahí perfecto a ver yo voy a colocar algo chicos ustedes todavía no colocar quiero probar algo para ver que esto está completamente correcto sí bastante correcto esto ahora déjame que compruebe con otro para ver si este que hicimos en la clase pasada también está en el margen sí bastante bien por lo menos lo veo bien 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 más o menos lo veo este este está medio rare pero este concebi que se saliera verdad sí lo cambié aquí acá no me importa que se saliera entonces acá tenemos que hacer un ajuste ven esta línea que está abajo la guía la vamos a subir un poquito más hasta acá o sea fíjate cambió el valor a 403 sería la segunda línea la línea vertical tiene 403 lo quiero hacer bien a este porque me parecía raro la distancia que había ahora sí está un poquito más acorde a lo que yo quería esta tampoco está bien puesta pero las que más me importan chicos son estas de arriba entonces yo le daría un poquito ahí más o menos ahí esta también cambiaría el eje de la y a 71 ahí fíjate fíjense chicos si lo pudieron corregir solamente hay que corregir estas dos esta y esta le explico por qué porque cuando usted entra en a Twitch le muestro cómo se ve más o menos bien bien fíjate que a veces hay cosas que no se notan otras que sí entonces tenés que tener en cuenta ese tipo de cosas por ejemplo acá justo me pone el destacado pero fíjate acá se me notan perfectamente todas lo que es redes sociales acá me voy a poner como conectado a ver si aparece si cambia creo que cambiaba esto en el celular también lo ves y queda bastante bastante copado o sea de hecho vamos a verlo en el celular cómo se vería entonces ponemos inspeccionar imaginemos que tenemos un iPhone X ahí le damos cargar y fíjate cómo se ve dice conseguir la app de Twitch ahora no voy a sacar esto ven tiene que tener un poquito de cuidado ahí bueno esto se ve mucho mejor en el celular propiamente dicho cuando lo ves yo por ejemplo lo estoy viendo y tiene un encaje muy bueno lo tienen que tener en cuenta eso o sea se van a tener que hacer como una cuenta de Twitch por más que no sean streamers les va a servir para ver si su trabajo encaja o no encaja bien pasado hecha en vistas a la transmisión de Overwatch creada hace 22 o bla 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 bueno fíjate que también yo tuve en cuenta ciertas cositas acá como por ejemplo este este marco que puse ves ahí como para acordarme de que ahí iba esto que dice desconectado desconectado echa un vistazo a la transmisión de Overwatch creada no sé hace 20 horas y te pone el video entonces es importante asegurarnos de no colocar ninguna información vital en esa área del centro siempre por ejemplo lo que es redes sociales o cualquier cosa que vaya en una banda de arriba igual acá vamos a ir haciéndolo y yo lo voy a ir probando y ustedes tienen que ir probando Twitch es una plataforma de streaming para streamer hacer en vivo hacer que otra gente vea mientras está jugando o haciendo cualquier otra cosa bien una vez que ya tenemos esto definido que era lo que nos interesaba vamos a empezar el tema del diseño que es lo que más nos interesa bueno diseños hay un montón de ideas que podemos conseguir de páginas como Freepik yo les muestro como para que ustedes vean todas las posibilidades que tienen de diseño yo les voy a dar uno así nomás pero ustedes para buscar inspiración tienen esto ponen banner Twitch bueno en banner Twitch y ahí van a tener un montón de ideas copadas que van a poder utilizar en sus banners con un montón de efectos y demás bueno vamos a volver a nuestro Illustrator y vamos a hacer algo dentro de todo sencillo entonces vamos a colocar por ejemplo un rectángulo sobre toda la página bien y le vamos a dar un degradado hacemos click aquí arriba o si no donde esté tu click y vamos a darle un degradado fíjate que a este degradado lo podemos cambiar esto depende del color de la marca entonces vamos a dar opciones de degradado y le vamos a dar un color que a nosotros nos guste a ver tengo este pura con naranja le voy a cambiar un poco el tono este del naranja poner un rojo ahí poner un degradado así podría darle un ángulo así voy a aumentar a ver expandimos dije expandimos a ver qué tal queda este este está interesante degrado de forma libre bueno me quedo con el degrado de forma libre pero bueno ustedes pueden agarrar y crear el degradado que ustedes necesiten o sea le haces click doble click y vas a cambiarle por un color que se yo podés ponerle morado y a este si han visto la teoría del color saben que el morado puede combinar muy bien con lo que es rosa azul bien más o menos ahí podría andar podemos mover el medidor para ver cuál tiene más protagonismo y cuál no vamos a dejarlo ahí por el momento entonces ahí ya tenemos nuestra en la primera capa ya tenemos las líneas guía fíjate y tenemos el rectángulo está bueno que vayamos bloqueando toda media que vayamos desocupándonos de esto y mira acá lo que podemos hacer son dos cosas primero puedo agarrar y conformarme simplemente con poner unas letras o sea puedo hacer clic en la herramienta de texto y puedo poner el nombre del canal por ejemplo imagínate que sea el mío obviamente le voy a poner una letra muy grande tipo 72 y le voy a poner alguna letra más copada no que se yo ponele esa igual no me cierra porque como te digo depende de él depende del contenido de tu canal si es gamer si es misceláneo está bueno que elijas algo teniendo en cuenta eso aparte como que el primer diseño que hacemos es más para para que nosotros podamos comprender si está bien hecho o no lo que es el trazo y todo y todo lo demás fíjate que hice algo muy simple no fue nada de otro mundo y acá abajo le puedo hacer un rectángulo en este caso el rectángulo va a ser un poquito más redondeado que lo voy a redondear en un instante para redondear tenés que elegir la herramienta de selección directa que es la flecha blanca que estás viendo ahí y de acá ves estos circulitos clic mantienes y lo redondeas bien creo que también habíamos visto una clase de cómo hacer logos o cosas por el estilo y yo les dije que pusieran al principio podrían agarrar y dividir por sílabas el tipo de letra entonces yo por ejemplo el pro lo dejo ahí y franco o puedo destacarlo con otro tipo de letra ves como haría ahí pero no una que sea compatible no bebas o esta que dice big house o también podría ser este blackcladion y fíjate cómo ahí se va va agarrando un poquito más de diseño que es lo que nos importa y acá adentro nosotros tranquilamente podemos colocar otro texto que informe de qué va nuestro canal entonces le haces clic y obviamente vamos a cambiar el tipo de letra porque me parece que no da esa letra entonces les ponemos por ejemplo el astro space o la que vos encuentres en tu ordenador de momento y le vamos a poner a lo que se dedican por ejemplo si dedicas a algún juego en especial puedes poner overwatch que es un juego overwatch guión o por ejemplo overwatch guión aleatorio ejemplo ¿no? vamos a tener que bajar el tamaño de esto así lo adecuamos a a lo que sería este espacio todavía me queda muy grande muy corto esto así que vamos a bajarlo hasta un 30 bien más o menos lo centramos y acá lo que podemos hacer es ir a la parte de carácter que está acá fíjate si no te aparece por alguna mística razón siempre dentro de ver vas a encontrar perdón dentro de ventana vas a encontrar digamos todos los paneles que no estén disponibles por ejemplo carácter carácter por algún lado tiene que estar carácter barra de herramientas extensiones bueno no sé porque supuestamente debe ser porque está activa pero tiene que estar carácter que texto también acá está texto carácter bien recuerda si no lo ves texto carácter para que yo quiero que hagan esto porque en carácter en este panel tenés la posibilidad de modificar el espacio de las letras lo voy a minimizar entonces cuando vas modificando el espaciado mira lo que va pasando ves el espacio que hay entre las letras te va haciendo bastante más grande por ejemplo le podemos poner 200 y ves como va quedando de hecho le voy a poner más de 200 voy a tirarme por un 400 y ahí me queda bastante bien ahora mira si vos querés dar el mismo degrado que utilizamos recién para el rectángulo o alguno parecido le haces clic con el botón derecho al texto y haces clic en crear contornos eso te va a permitir a vos darle degradados yo acá voy a volver voy a seleccionar el rectángulo por acá me voy a dar algo que es mucho muy importante y es lo que me olvidé de hacer es hacer clic acá y hacer clic en este botoncito ves que dice añadir a muestras para que bueno uses el degradado exacto con el texto entonces hacemos clic vamos al texto que dice Overwatch aleatorio relleno y ahora hacemos clic acá en la muestra otra vez el degradado y ahí está ahí ya más o menos va teniendo algo voy a voy a disminuir la vista para ver cómo está y más o menos va quedando algo así digamos está súper simple no importa es normal de hecho ahora le voy a poner un poquitito de complejidad colocando un rectángulo ves que vaya de acá hasta acá voy a bajar ese rectángulo más o menos ahí y este otro ahí para que se note un poco no simplemente quiero que se noten las líneas lo voy a redondear y acá obviamente le voy a quitar el relleno y le voy a dejar un trazo en este caso blanco y como poner de tres puntos andaría bien entonces ahí ya más o menos va teniendo algo bastante básico pero bastante confiable incluso a esto al primer texto que hicimos le podemos hacer click y le podemos dar un espaciado de por ejemplo 75 100 y ahí ya va a quedar perfectamente encajado recordá que lo que se va a ver es lo que está entre estas líneas o sea esto si se puede llegar a ver se puede llegar a ver no hay problema y bien que más vamos a hacer ahora acá podemos hacer todo lo que venimos haciendo hasta ahora que es por ejemplo colocar distintos elementos como por ejemplo podés colocar todo lo que son los elementos de redes sociales los iconitos que tengas por acá descargar descargar y acá por ejemplo tengo el de twitter y el de youtube entonces puedo colocar el de youtube es muy importante que te fijes el tamaño que le das para que haya cierta sincronización ves acá yo por ejemplo puedo poner un tamaño más fijo tipo 60 por 60 entonces al tener eso yo voy a poder hacer del mismo tamaño todos mis iconitos sociales archivo colocar y ahora por ejemplo voy a colocar el de twitter no importa el tamaño porque yo voy a venir a esta parte y voy a poner 60 por 60 bueno ahí cuidado 60 y ya me queda del mismo tamaño que el anterior 100 por 60 60 por 60 bien ahora voy a seguir colocando algunos de estos iconitos colocar busco el resto ya tengo bueno también puedo ponerle twitch si quiero por si esta portada la quiero usar en distintos canales lo voy a poner acá y le voy a poner 60 por 60 bien también está bueno establecer líneas guías como esta ves para que digamos los logos o cosas que pongas textos queden dentro de todo en armonía ves por ejemplo acá tiene una separación acá recién empiece el otro logo entonces ahí vamos teniendo ciertas ideas de cómo vamos a ir disponiendo de todos los elementos por ejemplo acá tenemos el de whatsapp vamos a ponerle 60 por 60 cabrón sale de aquí y ahí más o menos lo vamos consiguiendo también tiramos una más una línea guía más para bueno como les digo ir viendo cómo va esto yo a esto lo centraría un poquito más para acá y ahí ya quedaría bastante mejor esto ven para qué sirven las líneas guías y opcionalmente podríamos colocar por ejemplo cómo nos buscarían esos usuarios dentro de esas redes entonces fíjate podríamos hacer acá podríamos agregar un texto que diga por ejemplo en mi caso Franco Reinhardt o cualquiera Reinhardt el ProFranco 2019 y sería el ProFranco digamos por si tus redes varían de nombre como para que la persona pueda buscarte en todas las distintas redes si no te encuentras igual siempre esto está bueno tener ahí yo lo voy a colocar más o menos acá porque quiero ver si está bien hecho el encaje ahí más o menos esto siempre está bueno tenerlo yo voy a colocar una forma ahora ven ahí estoy colocando una formita en este caso a la formita la voy a hacer blanca y voy a ir a capas y voy a bajar el rectángulo hacia abajo para que se note bien y obviamente lo voy a redondear para que quede un poquito más bonito viene a esto lo que es el texto le podría bajar el tamaño suponte 25 moverlo un poquito y centrarlo ahí el profranco overwatch aleatorio y me faltarían por ejemplo acá rellenarlo con dos iconos sociales que podrían ser los de las fanpage de de lo que es facebook que lo debo tener en algún lugar eso si traten de ser ordenado como su profesor que tiene un icono acá y un icono allá imágenes fotos png bueno acá está el de instagram que no lo puse nunca ponemos 60 por 60 así tenga todo un tamaño bastante interesante 60 por 60 más o menos por aquí tiramos la línea guía no la barra la línea guía tiramos la línea guía aproximadamente sería de esta parte no tiene que pasar otro icono y vamos a archivo colocar y buscamos los iconos esto ya le dije que son iconos que van a tener que tener sí o sí en vuestro ordenador para no para evitar para evitar los mayores inconvenientes entonces le ponemos 60 a esto y 60 a esto uy se me fue la mano puse 360 3060 bien por ahí fíjense que algunos iconos tienden a ser un poquito más grandes que otros entonces hay que compensar no sé por qué a veces vienen así bueno yo acá le voy a poner 50 aunque no sé por qué este está en 60 y misteriosamente bueno ahí le voy a bajar un poco a ojo y más o menos quedaría algo así igual que el de Twitch me parece mucho más grande el icono que el así que le voy a bajar un poco y lo voy a centrar ahí más o menos entonces una vez que una vez que tengamos hecho esto o algo parecido acuérdate que lo importante de esto es bueno vamos a guardar esto por lo menos o sea vete guardando siempre todo porque no vaya a ser que se te se te pierda voy a poner banner Twitch y ahora le voy a hacer ok y voy a hacer clic en archivo exportar exportar para pantallas fíjate que se muestra el banner voy a hacer clic en la carpetita y te voy a elegir donde lo voy a guardar en este caso en escritorio seleccionar carpeta el formato que voy a utilizar va a ser JPG100 le doy exportar mesa de trabajo esto no está completo lo que estamos estamos haciendo esto para nosotros ir a nuestro Twitch fíjate lo que voy a hacer hacemos clic en el iconito del canal hacemos clic en la opción de configuración y fíjate que acá tenemos lo que es el banner del perfil y allí te indica también que no podés pasar los 10 mega que tenés 480 estos son los formatos ya podés exportarlo en PNG le das actualizar y vas a hacer clic en cargar foto y vas a ir a tu escritorio ¿dónde estás cabrón? a ver ahí está y está acá en la carpeta que se llama 1x mesa de trabajo fíjate que ahí se va subiendo es muy importante que tengas el celular a mano haces clic aquí vas a canal y por lo menos fíjate que el encaje está perfectamente hecho mira como como quedó ahí de hecho nos quedó un poquito mal desde la parte de arriba ves que nos sobra un poco entonces lo que podemos hacer aquí aquí es modificar la línea guía esta línea entonces la ponemos un poquito más abajo o la dejamos ahí la verdad que dentro de todo no es tan malo ahora yo voy a entrar a mi twitch desde el celular y les voy a mostrar a ustedes por su grupito de facebook como como va quedando ¿no? y también tenemos que tener ciertas cosas en cuenta ya les voy a mostrar pero no iré estoy por mostrar ahí les muestro donde está junio era junio 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 bien ahí fíjense que hice captura de mi twitch como para que ustedes vean cómo queda en el celular y acá sí tenemos un pequeño problema en la versión de celular como están viendo ahí en la parte de celular lo que pasó fue fue que acá por ejemplo se nos cubre se nos cubre la palabra Franco Reinhardt entonces vamos a tener que subir un poquito esto para evitar digamos que la foto de perfil ¿se acuerdan del caso de cuando hicimos la portada del banner para twitter para twitter digamos teníamos que tener en cuenta ciertas cositas bueno acá siempre que hagas esto tenés que hacer el encaje perfecto más o menos tendríamos que hacerle un sí tendríamos que hacer la línea guía por aquí ahí más o menos sería ahí sí más o menos ahí sería en los en el eje 366 de la I entonces vamos a llevar todo esto hacia arriba fíjate cómo lo vamos llevando ahí más o menos vamos a dejar ese espacio porque sabemos que la foto de perfil nos puede perjudicar también es importante tener en cuenta esto bueno si dejo un espacio así acá a veces esto es proporción no puedo yo dejar un espacio tan grande acá arriba entonces lo que podemos hacer eso colocamos otra banda o sea hacemos control c y control b colocamos una banda más o menos aquí sería un poquito menos de ahí ahí fíjate que solo copié y pegué para ahorrar un poquito de tiempo ¿ves? y ahí le puedes poner alguna frase o lo que a vos se te ocurra yo en este caso voy a hacer control c y control b con el texto o sea copiar y pegar y lo voy a colocar igual vos podrías ponerle cualquier otra cosa acá o no ponerle digamos las opciones de diseño son infinitas pero el punto de esto es digamos que vos anuncias a que se dedica tu canal que tipo de contenido tus otras redes sociales por ejemplo en que se diferencian no si están igual el tamaño pero de este no creo que esté igual bueno siempre fíjense chicos porque ven por acá este el iconito este de instagram no está perfecto no tiene el mismo tamaño que el de que el de el de los demás entonces fíjense siempre eso estén esténse atentos a esos a esos pequeños grandes detalles lo mismo esto si lo pongo encima twitter no pega ni a paro por más que le dimos la proporción y todo entonces tienen que arreglar y corregir ese tipo de de problemillas y acá va a suceder algo parecido si yo llevo el whatsapp acá ven le falta tamaño yo sé que es medio detallista pero bueno los mejores trabajos son así poniéndote a ver este tipo de cosas por ejemplo facebook tampoco está al mismo tamaño yo creo que ya estaríamos en el mismo tamaño siempre fijándose los espacios que hay entre cada cosa incluso podríamos establecer una línea guía para que los parta estos iconos así ves los parta y uno ya pueda saber si están centrados o no pero bueno ahí ya tenemos una otra base de esto entonces hacemos clic en archivo bueno lo guardamos porque hicimos cambios y vamos a exportarlo de nuevo exportar para pantallas y si vos le haces clic acá en esta partecita le puedes poner número 2 o que se yo intento 2 o lo que vos quieras o para ver cómo va quedando y vamos a ir sorteando cualquier problema de encaje fíjate que está en JPG100 fíjate que está en el mismo lugar de recién hago clic en la carpetita le doy seleccionar exportar mesa de trabajo y allí esta vez tenés la 1 y la mesa de trabajo así que no le cambie el nombre y la 2 entonces vuelvo a mi canal de Twitch hago clic aquí y ahora voy a hacer clic en configuración actualizar clic en cargar una foto y voy a ir cargando esto bien ahora por un lado voy a volver al canal y fíjate que por lo menos se ve un poquito más lo que es el texto en lo que es escritorio pero bueno ya les voy a mostrar cómo se ve en celulares les voy a pasar la captura en un minuto en celular la verdad queda bárbaro queda muy bien simplemente es la PC que por ahí no nos cierra mucho pero acá ya por lo menos se nota claramente todo el texto les voy a estar pasando ahora si me esperan ahí les paso al grupo diseño gráfico y ahí va entonces ahí van a ver cómo cómo queda todo esto y si está al 100% entonces fíjate que trata de priorizar lo que es la PC de última lo que podemos hacer es subir esta partecita que estaba acá arriba como para que se note un poquito más en lo que es PC yo la estoy subiendo un poquito más ¿por qué? porque por lo menos acá en PC se corta un poco entonces la estoy subiendo un poquitito más arriba o también podríamos analizar de quitar esto de destacado pero le da su gracia ¿no? así que bien no hay un encaje súper perfecto vamos a ver ahora de todas formas si esto colaboró en mejorar el trabajo o no archivo guarder archivo exportar exportar para pantallas y ahora voy a cambiar el nombre le voy a poner tres como se quedan guardados todos los ajustes anteriores simplemente hago clic exportar en mesa de trabajo voy a lo que es esto clic aquí configuración actualizar y así tienen que ir chicos cargamos muy bien te dice vamos aquí y vamos al canal y fíjate que por lo menos ahí se lee mucho mejor todo esto ¿no? ahora vamos a hacer una última captura y bueno mal no quedó digamos esta elevación yo igual haría una elevación de todo en general o sea de todo en general ¿a qué me refiero? elevaría esto lo que es el texto vamos a ir a las capas y vamos a buscarlos deben estar que ser los primeros de acá está el profranco el rectángulo mantengo control y ves voy seleccionando y ahí voy a mover esto un poquito más arriba ahí más o menos estoy moviéndolos con las flechas direccionales del teclado le doy ok bueno no se fíe no le hacía falta darle ok guardamos y ahora hacemos clic en archivo exportar para pantallas y ahora le vamos a llamar número 4 pero fueron como 4 intentos hasta encontrar un encaje que nos que quede bien tanto en lo que es PC como en lo que es este configuración en lo que es celular de todas formas la gente utiliza más celular que PC en general para reproducir contenido así que tengan en cuenta eso entonces ahí está volvemos aquí a canal se sigue viendo bastante bien vamos a ver lo que es el celular que también es lo que nos importa y le mando el último y quedó definitivamente mucho mejor la portada ahí les paso la última para que ustedes vean entonces esto ya nos queda como una plantilla que nosotros podemos modificar en cualquier momento y eso es lo copado de esto que te quede guardado como una plantilla con los distintos todo eso lo que todo lo que involucra eso pero bueno lo importante de esta clase es apreciar el tema del encaje apreciar el tema de de que los íconos sean iguales y de bueno de ya tener un logo y una cosa hecha yo les hice un ejemplo ¿no? de todas formas ahora se los paso al grupo a la plantilla como para aquellas personas que tuvieron alguna dificultad puedan agarrar y ejecutarlas archivo documento acá siempre tengan el whatsapp web a mano que es una herramienta espectacular acceso rápido la caja twitch ahí bien bien bueno entonces ahora voy a pasar al tema de las dudas a ver que me pueden decir si necesitan ayuda en algo si quieren que lo haga de vuelta al trabajo no hay ningún problema ustedes avísenme que es lo que más o menos estarían necesitando igualmente si no es que la puntilla no hay ningún problema hasta la próxima y a la próxima ya que la próxima que la próxima